Música Hace muchos años mi inquietud por experimentar cosas diferentes me hizo llegar a ser actriz también. Estuve en varias compañías. Bueno, conocí lo que era ser actriz, ir en gira y no preocuparte nada más que de tu papel y tus cositas. Y las circunstancias de la vida, bueno, pues fui madre y pensé que no quería viajar tanto. Y me río porque ahora viajo más que antes. En 2002 fue la última vez que me subí al escenario. Yo no soy una productora-autora, pero el gusanillo creativo, digamos, que lo alimento a veces con la implicación en las creaciones ajenas. ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría? ¿Con quién te gustaría trabajar? Oye, ¿y por qué no mejor con esta persona? O tú has pensado en esta persona que también podría. Y, ¿sabes? ¿Y si en vestuario metemos a tal otro? Y vamos conformando su universo creativo. Tiene que estar íntimamente relacionado con el mío de gestión para que esto no se tambalee. Andalucía tiene grandes apoyos a la producción, sin embargo, la distribución se ve muy afectada por, primero, por el poco nivel de compra y, segundo, porque se favorece mucho que se produzca y eso provoca que los espectáculos sean efímeros casi. Hay producciones que nacen y mueren. ¿Por qué hay tan pocas empresas como la mía? ¿Por qué están todas las compañías buscando distribución como locos? Porque no se apoya a la distribución. Fomentar la distribución es abrir mercado. Fomentar la distribución es pelearte también con el ministerio, si es necesario, para que las propias compañías andaluzas tengan movilidad en Andalucía. Eso sí es muy importante y eso se debería hacer desde las instituciones públicas. Eso no lo puedo hacer yo desde León XIII. Como un caballito de mar te invité a bailar durante horas. Muchas, todas juntas, pareciendo una eterna conquista. Se crearon muchos teatros en Andalucía en la época del labrillo, ¿no? Se crearon muchos espacios y hay espacios magníficos que, no sé, algunos están los pobres viejos antes de tiempo, no sé si es que no tienen ayuda. Yo creo que antes de 2014 se programaba mucho más en Andalucía y a los andaluces. No sé, yo creo que algo está pasando. No es lógico que un municipio tenga interés en un espectáculo y no lo pueda programar porque no le entra en no sé qué programa, porque esto me lo tiene que permitir Diputación, me lo tiene que permitir la Agencia Andalucía. Estamos pidiendo permiso para todo. Este año no he presentado ayuda a producción ninguna ni ayuda a distribución tampoco aquí en Andalucía. Porque realmente he pensado que no la necesitaba. Al nivel de gestión me estaba dando el índice de que era un follón pedir una ayuda este año sin apenas necesitarlo, que para lo poco que pudiera necesitar me era mucho más fácil con un banco que con la Junta. Porque a nivel justificación es una tortura. Durante la pandemia surgió esa solicitud de podemos grabar tu espectáculo y retransmitirlo en directo. Al principio fui un poco flexible porque era un canal privado, iba a los hospitales y tal, y alguna obra cedimos para que esto se diera. Cuando ya empezó eso a extenderse y la solicitud era cada vez más continuada me planté que no. Porque esa persona ya no iba a ir a ver esa obra. Las artes en vivo son las artes en vivo. Eso de meter una producción tras cinco funciones en un cajón porque ves que es ruina, eso duele muchísimo. A nivel producción aprendes también mucho. Yo creo que de ahí viene lo de un espectáculo en una maleta porque es mucha tela eso. Y B株 no viene lo de un espectáculo, y lo de un espectáculo en una maleta Gracias por ver el video.